Pues, soy Sabina, me llamo Sabina y soy de Azerbaiyán, de un país democrático. Pero el 8 de julio la policía detuvo dos de nuestros amigos, son Adlana Jezadeh y Emily Lee. Pues ellos, esos dos chicos siempre luchaban por la democracia, por los derechos humanos, por la felicidad, por el amor, por nuestra educación, etc. Pues, todas las naciones muy democráticas. Pero ellos siempre luchaban contra la corrupción y contra la burocracia, contra la monarquía. Pues, es muy civil y es muy normal en muchos países, pero no es en Azerbaiyán. En Azerbaiyán no es muy normal, ¿sabéis? Y, pues, son nuestros amigos y les amamos muchísimo, pero no es solo amor porque estamos aquí. Es nuestra aplicación, demandar y defender sus derechos porque no es solo sus derechos, son nuestros derechos también. Bien, pues, si no nos defendemos ahora, hoy, si no nos defendemos nuestros amigos, nuestros derechos, ahora, nuestros jóvenes, hoy, entonces, mañana, en este país, vivirá, pues, la gente que aspira a la corrupción, con la corrupción, con el susto y con la violencia. Y no queremos eso para nuestra sociedad, no queremos eso para nuestros niños, pues, por eso solo queremos paz y solo queremos la felicidad para nuestra sociedad. Por eso estamos aquí, por eso estamos juntos, por eso viven Adnan y Emin, por eso vivimos y luchamos nosotros.